Atención si tienes 18 años y naciste en 2004, ya puedes solicitar tu bono cultural de 400 euros que te regala el gobierno de España para que inviertas en la cultura del país. Será hasta el próximo mes de octubre cuando el plazo está abierto y así los nuevos votantes que tendrán tres citas electorales el año que viene podrán recibir su regalito del gobierno de España. Pero es que el principal precursor de estos bonos culturales ha sido el ministro de Cultura y Deporte del gobierno de España, Miquel Iceta. Miquel Iceta ha presentado esta medida estrella en Valencia y ha animado a todos los jóvenes a que inviertan en cultura y a que pidan su cheque de nada más y nada menos que 400 euros para invertir en actividades culturales. Actividades culturales en las que se han dejado aquellas que el gobierno de España no cataloga como cultura. Este es el caso de los toros, los cuales el gobierno de España ha decidido dejar fuera y no optar a que los chavales de 18 años puedan llegar con su bono cultural a las distintas plazas de toros del país. Eso sí, sí lo podrán invertir en las numerosas exposiciones que tiene el país y lo podrán invertir también para ver series como Élite en Netflix o otras series en las distintas plataformas OTT. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca la actualidad de los bonos culturales, unos bonos culturales de los que todavía el ministerio que lidera, Miquel Iceta, no ha decidido dar datos. Dicen que será hasta que finalice el plazo cuando digan cuántos jóvenes han beneficiado de estos bonos culturales. No obstante, desde el gobierno de España son ambiciosos y dicen que esta medida y estos bonos culturales pueden ser beneficiosos para más de medio millón de jóvenes en nuestro país. Según estas cifras se verá si finalmente el Ministerio de Cultura y Deporte es capaz de alcanzar a toda esa gran cantidad de jóvenes con sus bonos culturales. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca la actualidad del Ministerio de Cultura y Deporte y les iremos informando sobre cuántas solicitudes finalmente han pedido los jóvenes españoles para recibir su bono para invertir en cultura de nada más y nada menos que 400 euros. Gracias.